Martin Heidegger ha sido considerado como el filósofo más influyente de la Europa continental, es decir, la Europa de habla no inglesa del siglo XX. El pensamiento de Heidegger inaugura la forma de pensar del existencialismo. También abre el camino a la hermenéutica, pero sobre todo, partiendo de la fenomenología, Heidegger es quien más se dedica a la ontología y la metafísica en el siglo XX. El estudio de su filosofía se enfrenta a un problema básico, que es que Heidegger utiliza un lenguaje propio y prácticamente imposible de entender. Dice cosas como la analítica existenciaria del ser ahí tiene raíces ónticas o el ser auténtico es un ser relativamente a su propio fin. En este vídeo lo que queremos es explicar su filosofía de forma que al final este tipo de frases te resulten perfectamente comprensibles. Para esto lo primero que hay que saber es cuál es la única pregunta que se hace Heidegger a lo largo de toda su obra filosófica y de dónde saca los términos que usa y los que él mismo inventa y qué quiere decir con ellos. El año 1907 le regalaron a Heidegger, que entonces tenía 22 años, el libro de Franz Brentano de la diversa significación del ser según Aristóteles. Aquí Heidegger leyó la frase de Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras, que es donde Aristóteles se refiere al estudio que va a hacer de las diez categorías que son las cosas que se pueden decir del ser. Heidegger traduce esta frase como el ente se manifiesta en su ser de diversas maneras. Y en una carta posterior escribe, en esa frase se esconde la pregunta determinante de mi camino en el pensar. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que volver a preguntarse por el sentido del ser. ¿Qué es el ser? Heidegger cree que a lo largo de la historia la filosofía se ha olvidado del ser. Ese era el origen de la filosofía, preguntarse sobre cuál es el verdadero ser, el ontoson. Al avanzar, la filosofía se ha dedicado al ente y no al ser. Se ha preguntado por los diferentes entes y así ha ido estudiando manifestaciones del ser en los entes, en la naturaleza, la antropología, Dios. En línea con una larga tradición de la filosofía alemana, que se monta al afán de precisión de Kant, Heidegger considera fundamental elegir exactamente bien qué palabra va a utilizar para expresar cada cosa. Además, en el caso de Heidegger, él pensaba que sólo el griego clásico y el alemán eran lenguas aptas para hacer ontología y metafísica. Entonces es, desde su conocimiento del griego clásico, desde el que empieza a construir sus enrevesadas expresiones, que completa con su alemán y crea una combinación particularmente difícil de seguir. Entonces, para entender a Heidegger hay que saber lo que quiere decir ontología, metafísica, ontos y ente. Él se centra en distinguir ser de ente, ontológico relativo al ser y ontico relativo al ente. Sobre estos términos ya tenemos vídeos específicos en este canal, pero aquí, resumiendo, diremos que. Ontología es el estudio del verdadero ser, que sería lo que nunca cambia del ser, y parte de ontosón en griego, que quiere decir eso, lo que es. Y que de esa misma raíz, en latín, ens endis, lo que es, viene ente. Pero en filosofía, ente hace referencia a una clase de ser. Entonces, Heidegger, cuando dice ente y dice ontico, se refiere a una clase de ser, a un ser individual. Además de esto, hay que recordar que fenómeno y fenomenología vienen de faino, mostrarse o aparecer. Fenómeno es lo que se muestra. Y aquí además añadiremos que en griego fenómeno tiene relación con aléceia, que significa verdad, pero en sentido literal es quitar el velo. O sea, la verdad se desvela y el fenómeno se muestra. Heidegger, como su maestro Husser, quiere hacer fenomenología, porque quiere desvelar la verdad. En cuanto a las palabras alemanas, diremos las menos posibles y las explicaremos a medida que vayan surgiendo. La pregunta que se hace Heidegger es siempre la misma y la reformula de muchas maneras en sus escritos, conferencias y cartas, pero sobre todo repite de esta. ¿Por qué existe algo o todo si podría no haber nada? Su obsesión siempre es el ser, el ser de la existencia. ¿Qué es el ser que se da en los entes? Pero también la otra posibilidad que podría haberse dado, que es la nada. Esto para Heidegger es hacer filosofía, es decir, preguntarse constantemente. Al final de la introducción de ser y tiempo, define, la filosofía es la ontología universal y fenomenológica. Es ontología porque quiere saber qué es el ser, pero es universal y fenomenológica porque ha ido estudiando cómo se muestra fenómeno a lo largo de la historia eso que es el ser en los diferentes entes. El núcleo de la filosofía de Heidegger se encuentra en su obra Ser y tiempo de 1927, que es la causa de su fama y de su influencia en la filosofía europea. Su objetivo declarado es resolver la cuestión del significado del ser y hacerlo concretamente, de acuerdo con la interpretación de tiempo como posible horizonte de cualquier comprensión de cualquier ser. Esta obra debía haber tenido dos partes. En la primera, que es Ser y tiempo, el estudio se centra en el Dasein, ser hay. La segunda, a la que parece ser que habría llamado tiempo y ser, iba a consistir en una crítica a la historia de la ontología que trataría los trabajos de Aristóteles, Descartes y Kant. Pero esta parte nunca la escribió. Es más, el libro publicado ni siquiera acaba la primera parte, sino que le falta la última sección. Heidegger pasó toda su vida hablando de lo mismo y, en cierto modo, completando las partes que faltaban de Ser y tiempo a través de otros escritos sueltos, pero su obra está inacabada. En primer lugar, Heidegger se centra en el Dasein, para aproximarse al estudio del Ser. La pregunta por el sentido del Ser presupone la pregunta por el Ser de ese Ente que pregunta por el Ser. Es decir, el hombre, el Ser del hombre. El hombre es un Ente accesible para nosotros. El Ser del hombre tiene como modo de Ser que es un Ser ahí, Dasein. Somos simplemente una existencia, pero esta existencia tiene como determinación su propia comprensión. Es decir, el Ser del hombre, Dasein, es un Ente, una clase de Ser, es Óntico, que trata de comprender qué es el Ser, el Ser en sí, de manera ontológico. Ontológico y Óntico son dos esferas diferentes, pero que se necesitan la una a la otra. Por eso dice, no hay Ente sin Ser. El Ser es la entidad del Ente. Sin los diferentes Entes, el Ser sería algo vacío. El hombre es el único Ente que vive su existencia como algo problemático y no alcanza su esencia más que existiendo. No hay una esencia a priori. El hombre es un Ente que interroga por su esencia, es decir, lo óntico interroga por lo ontológico. El Dasein se caracteriza porque está en el mundo. Estamos arrojados al mundo y cada uno tiene su propio Lebenswelt, el mundo de la vida de Husserl. Esta cotidianeidad es lo que nos hace perder el sentido del Ser. Cada uno tiene su propia existencia, no hay una existencia genérica humana. Por eso, la analítica existenciaria del Ser ahí tiene raíces ónticas. Cada uno tiene su vida como Ente, como individuo. Como somos unos existentes lanzados al mundo, para hacernos nuestra esencia tenemos que proyectarnos. A esto Heidegger lo llama la trascendencia. Al realizar nuestro proyecto somos libres. Las cosas son útiles que tenemos a la mano para vivir, nos sirven en nuestro proyecto, son los útiles de nuestro trabajo. Pero existir es existir con los otros y nuestro Ser se puede volver artificial cuando el Yo se enajena de sí mismo y se vuelve un man, un uno más, un cualquiera. El Ente que somos se desgasta en lo común, se desgasta en una manada, en un colectivo y se produce una deshumanización. Él dice, uno mismo pertenece a los otros y consolida su poder. Los otros, a los que uno llama así para encubrir la peculiar y esencial pertenencia a ellos, son los que en el cotidiano ser uno con otro, son ahí, inmediata y regularmente. El quién no es este ni aquel, no uno mismo ni algunos ni la suma de otros. El quién es cualquiera, es uno. Traducción, el individuo se integra en un grupo, está a gusto así y pierde en ese grupo su individualidad y se convierte en gente. Este Yo común, este man, no tiene responsabilidad moral. Es todo lo contrario que la concreta singularidad del Dasein. La condición auténtica, la Eigentlichkeit, pertenece al Dasein. El Yo común es inauténtico. En la existencia inauténtica, la gente vive con temor de la opinión de los otros. En la auténtica, sentimos angustia por la responsabilidad, porque tenemos conciencia. El Dasein habla, tiene un discurso, o sea, sus palabras tienen significado. El man tiene una charla, una jerga, o sea, dice palabras sin significado. Este ser inauténtico, gracias a la curiosidad propia del hombre, puede luchar por regresar a su ser auténtico. Puede procurar ser libre. Esto es lo que analiza Heidegger en Ser y tiempo del ser, a través del Dasein. Pero, ¿por qué lo titula ser y tiempo? Falta saber qué es el tiempo. Según Heidegger, los griegos que comienzan a tratar el problema del ser e inician la filosofía como metafísica, se representaron el ser del ente como presencia constante, es decir, como presente. Pero eso no es vivir el ser como tiempo. Por eso se ha producido el olvido del ser y también el del tiempo. Hay que recobrar el concepto originario de tiempo. El tiempo del Dasein es el futuro, puesto que ya ha dicho que para encontrar su esencia se tiene que proyectar. El Dasein es un ser en el tiempo, un tiempo que pasa. Cada Dasein vive con y se mide con otros entes históricamente. Pero el Dasein auténtico, al existir responsablemente, asume su ya no serai, nicht mehr Dasein, es decir, es finito. Comprende que es un ser para la muerte. La muerte es inalienable, cada uno debe morir por sí mismo. Ahí reside el sentido del ser. De ahí, el ser auténtico es un ser relativamente a su propio fin. Traducción, el ser humano responsable, el Dasein, es consciente de su mortalidad. Quien es responsable, el ser auténtico, a la vez se angustia porque lo sabe, pero es libre. Y aquí Heidegger se para porque dice que hay un problema lingüístico insalvable que le impide terminar ser y tiempo. ¿Qué le pasa? El primer filósofo alemán que cuestionó cómo definimos el tiempo fue Nietzsche y casualmente también fue quien dijo que para cambiar nuestra manera de pensar necesitaríamos cambiar el lenguaje. Ahora Heidegger vuelve aquí. Sin un nuevo lenguaje, él cree que no puede hacer su segunda parte de ser y tiempo. Su crítica a otros filósofos porque no puede interpretarlos si no tiene un lenguaje que le sirva para ello. O sea, él querría interpretar el pasado sabiendo que su propia visión influye en esa interpretación. Pero sin ni siquiera tener un lenguaje adecuado, cree que no puede tener éxito. Esto es la hermenéutica, la interpretación, el decir no hay textos sino interpretaciones. Y en realidad Heidegger hizo poco de ella a través de escritos dispersos. Lo que sí hizo fue abrir la puerta. Es evidente que la vertiente existencialista es la que más desarrolla Heidegger, puesto que se centra en el Dasein. Todo lo que dice de ser auténtico o inauténtico, libre, proyectarse, es recogido por sartre. Pero para Heidegger esto era solo un medio para lo que él creía un fin mayor, desvelar la verdad. O sea, hacer su fenomenología, que él llama hermenéutica, porque incluye una interpretación de otros. Más allá de la innegable influencia que tuvo, en palabras de George Steiner, es difícil negar una sensación de fracaso final. El propio Heidegger fue incapaz de llegar a una definición de Sein, de ser y el ser del ser, que no sea una pura tautología o una cadena metafórica e infinitamente regresiva. Aunque esperamos que la sensación que tengas tú, si has llegado hasta aquí, sea de éxito, porque ahora puedas coger sus frases y entenderlas. Solo una última cuestión. En este vídeo falta algo que siempre solemos incluir, el contexto. Eso vamos a hacerlo en otro vídeo, básicamente por dos razones. La primera es que creemos que es mejor saber algo de la filosofía de Heidegger antes de mirar qué hizo él, para poder tener una opinión propia. Y la segunda es que lo que hizo él fue hacerse del Partido Nacional Socialista. El análisis de su comportamiento y lo que pueda salpicar ese comportamiento a su pensamiento ha sido y es objeto de gran controversia y por eso lo vamos a hacer aparte.